Lástimarme ya lo tienes por costumbre Lástimarme ya lo tienes como un vicio Te sientes bien, eres adicta a lastimarme Mientras desangrabas mis heridas Yo daba todo por amarte Y aún así quise perdonarte Pero en mi alma quedaron mil espinas Perdonarte fue mi gran error Nuevamente hoy me ves la cara Igual de ti ni me lo esperaba No tienes alma menos corazón Y tú, tú Y hoy falla la segunda y te arrepientes Y tú Y hoy falla la segunda y te arrepientes Y te arrepientes ¿Cuándo ya pa' qué? Pero hoy mi rabia sienta por ti Ay, tú fuiste aquel veneno Que lento me ha matado Mejor que terminemos aquí Martín, Martín Y tú Y tú Vaya el penal primero y tú, idiota Yo te perdoné Y hoy falla la segunda y te arrepientes ¿Cuándo ya pa' qué? Pero hoy mi rabia sienta por ti Martín Que cosa tan linda Guapa ¡Ay, compadre, idiota! Y yo te... Y más ¡Sentimiento, mafia! ¡Sentimiento! ¡Ay, pao! ¡Ay, hombre! Oye, veo Veo como un combo de despechadas Por acá, por este lado, ¿cierto? Cantando a pulmón Les han fallado, les han fallado Una vez Dos veces Tres veces Y han perdonado más de uno o dos Yo creo que yo ni una Creería, hombre Es que con este frío ¿Quién no falla, mi hermano? ¿Quién no falla? Y quien no perdona, mejor dicho Esto dice No te niego a que descansos y te dejo Hoy te dejo Vete y haz lo que tú quieras Es el final Hoy se termina Nuestra historia Seguir contigo Seguir contigo Alguien como tú Y que te siga el juego En las mentiras Y las mentiras Que tenga el mismo corazón Que tienes tú Para el amor ¿Cuál amor? Si amor no hay En tu vida Esto es bien fuerte Este coro es bien fuerte Mafia ¿Qué te pasó ahí? Baby Y tú Que lento me ha matado Mejor que terminemos aquí Y tú Y tú Y tú Fállate la primera Y yo ni yo te Yo te perdoné Y falla la segunda Y te arrepiento Cuando ya pa' qué Mi rabia siento por ti Y tú Fállate la primera Y yo ni yo te Yo te perdoné Y falla la segunda Y te arrepiento Cuando ya pa' qué Pero ni rabia siento por ti Y por ti Por ti Muchísimas gracias Colombia Gracias Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ella sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Que iba a imaginar amor Que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación Siendo tú la vida mía Ay, ay, ay Otras de agua Por mi piel Y esa a mí me sorprendiría Mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto qué sería Ay, mi cuerpo está mojado Sin llover Me pregunto qué sería Me miro al espejo Para ver Que eran lágrimas Que corrían Por mi piel Yo no quisiera llorar Por ti 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 Pero se me salen Las lágrimas Mi sentimiento Ay, ay Y Dios de Jesús Ay, ay Y Dios de Jesús Ay, ay, ay Yo te amé Yo te amé Si te di mi cariño Lo vi sin condiciones Y no sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en vago me das La traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido No se ve el corazón ¿Para qué sirve tu vida Si no sabes que es amor? Ay, ¿para qué sirve tu vida Si no sabes que es amor? Y no seré ¡Hey! Yo buscaré otro camino Sé que el destino Me tratará mejor Cuando estés Cuando estés sola y triste Por ahí Recorriendo el camino Sin pie Y recordar Y recordar Que te quiso Pero ya te olvido Como no somos nada ya Ahora soy lo peor, ¿verdad? ¿Por qué no dices que evita amor? Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en mi edad Tan solo Apérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele Osoco salmica ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico una carne! ¡Ay, que yo te amé! Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De ese tiempo Que tus hijos Vas a enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del libro aquel Que te vaya a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Ay, que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Ay, que yo te amé Gracias, 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 mi gente Gracias Gracias